Bañarme en el río es algo que siempre me ha gustado. Lo hago con relativa regularidad, independientemente de la época del año. Y es curioso porque antes sí que era normal y ahora la gente se te queda mirando cuando te ven en calzoncillos. Aunque bueno, también con razón lo hacen. La última vez fue mi perro el que se bañó y a mí se me ocurrió decir una tontería. A ver si este vídeo llega a un like, me baño con el perro. Así que nada, aquí estoy yo esperando a que veáis la intro del vídeo para bañarme de una vez. Y he venido a este pequeño rinconcito de Mérida que me encanta y que tiene unas vistas preciosas del puente Lusitania. Aquí se ve súper guay y de noche, de noche sobre todo, se ve preciosísimo. Y nada, está genial pues para tumbarte con tus colegas o yo que sé, escuchar requetón y hacer tiktoks como hace la gente moderna. Así que nada, lo que poca gente utiliza es su pequeña orilla que hay aquí, que está genial y es súper pequeña. Y la verdad es que está perfecta para bañarte. Está diseñada para el baño, porque además no es muy profunda y pues mola. Y también pues para que el perro vaya por patos, aunque eso es secundario. Y nada, pues simplemente va a ser un pequeño baño para que veáis que soy un hombre de palabra y que cumplo lo que digo. Hostia, me cago en la pu... Hostia, me cago en la pu... Hostia, me cago en la pu... Yo, el frío lo llevo bien, pero donde peor lo llevo es en los hue... no está tan fría como pensaba una vez está fría pero hay que relajarse creo yo me resulta curioso lo cómoda que son nuestra vida en nuestro día a día nuestra rutina nuestra nuestro estudio nuestro trabajo nuestro todo y como que pocas veces salimos de la zona de confort así tan literalmente así que yo creo que vienen bien estas cosas de vez en cuando porque no sé como que te te hacen sentido otra vez la chispa de la vida que es lo que decía antes yo creo que estas cosas son sanas tanto físicamente pero tanto mentalmente como físicamente y no sé como que te regalan una pausa para ti para tu vida para tu relax y encima haces cosas nuevas bueno ya aunque ya lo hago tantas veces que ya deja de ser nuevo así que ya tiene que innovar un poco la verdad bueno que me venía arriba si este vídeo llega a a ver cuánto 60 likes 60 hostia me cruzo el río nadando con los perros vale pues se me ha puesto lluvia ahora mismo y ya pues no puedo grabar porque se moja la cámara a mi me da igual mojarme ya estaba mojado entero pero la cámara se me moja así que yo creo que voy a despegar este vídeo. ahí porque me apetece, ya que esté con los perros y eso. Voy a dar un paseíto. Bueno, pues al final he recurrido al sitio de siempre, que es aquí en el Camino de Alange, que es esta que te cagas, y hay sitios súper chulos. Y de hecho hay un sitio al que nunca he entrado como tal y es como una especie de túneles aquí o ruinas de algo que no tengo ni idea de qué son. Vamos, para hacer fotos y eso yo creo que mola. Y es curioso verlo por dentro porque tiene como agujeros en el techo por los que entra la luz y no sé para qué son. Y mira, este mola un montón. Tiene como claros así súper bonitos. Para hacer fotos mola que te cagas. Y el suelo está lleno de todo. O sea, había un muñeco de un bebé y comida, aquí pastillas todo marroneras. O sea, a saber, ¿quién ha entrado aquí? Hostia, una tele, tú. Y tío, me llaman la atención los sitios que están así tan reventados como este. Que no sé a quién se le ocurre traer tanta mierda aquí. O sea, es como que hay contenedores, lugares específicos donde dejarlo, servicios de recogida, yo que sé, de todo. Pero es como que aquí la gente lo tira todo a tomar por culo, viene con el coche, lo deja y ala, que hay de todo. Hay neveras, hay lavavajitas, hay teles, hay sofás. O sea, si os compráis una casa, venid aquí, que hay de todo. Esta parte del camino me hace una gracia porque hay siempre dos sofás y un colchón. Y yo me he preguntado siempre qué coño hacían ahí. Y muchas veces se renovaban. O sea, alguien venía y ponía unos nuevos. Y yo decía, ¿por qué coño? Y un día vi cómo los pastores que vienen todos los días, porque hay un pastor o dos pastores que vienen, yo creo que de la zarza o de aranja o por ahí, y hacen este camino con todas las cabras. Y cosas de estrenadura, claro. Y los tíos se ponen ahí el sofá, pues aquí estará mugroso, tío. O sea, tío es el sofá ese. Y el colchón es para los perros, tío. O sea, que es que te meas. Bueno, los bosques de eucaliptos, tío, me han encantado siempre. O sea, me parecen preciosos. Mira qué bonito. Está súper chulo. Buah, estoy mareando. Y además, como son súper altos, pues son súper chulos. En plan, miras para arriba y te sientes como pequeñito. Bueno, pues al final este vídeo ha salido un poco más largo. Lo quería hacer solo por el tema de lo del perro, de bañarme con el perro en el río. Pero bueno, al final he grabado como hacía más cosas y me ha molado. De hecho, vamos, ha sido una mierda el sitio y una mierda todo, pero lo he grabado y me ha hecho ilusión. Así que yo creo que a partir de ahora también voy a incluir eso. Cuando vaya a sitios a hacer fotos o con los perros o lo que sea, también yo lo grabo y ahí lo dejo para el que lo quiera ver. Así que mola, porque un poco estoy tanteando, tanteando también en mi cabeza el que me mola más grabar, porque es que no sé exactamente qué grabar, porque querer quiero grabar, pero no sé cómo enfocarlo. Así que le estoy dando mil vueltas y si me estáis acompañando en este viaje que estoy haciendo, pues lo agradezco un montón. Así que nada, chavales, como he dicho antes, que si llega, no sé si he dicho 60 me gusta o algo así, si llega a 60 likes, cruzo el río por debajo de Lusitania con el perro, ¿vale? Así que bueno, vamos subiendo aquí de nivel. Y nada, pues muchas gracias. Suscribíos si no te has suscrito y dadle a like y todas esas mierdas modernas que se dicen. Y nada, chavales, pues nos vemos en el próximo vídeo que no sé de qué será. Será divertido, pero no lo sé de qué será. Así que nada. Nos vemos. ¡Suscríbete! Gracias.